¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terraria Craft con Archie, Lamaos y Saru ¡Hola! Vale chicos, ¿quieres hacer un poquito de presentación o qué? Nada, lo tuyo Chicos, antes de comenzar, el episodio ha comenzado Winter Scraps Es una fiesta de bichos de nieve que se encuentran en la tundra Tenemos, creo que es un wendigos y cien pies de hielo en la parte de atrás de la casa Así que, nada, la vamos a pasar medio mal, todavía estamos con Sasha de visita que no sé por qué no habla Así de risas ¡Qué leches! ¿Qué carajos es eso? No lo había visto hasta ahora, en serio ¿Es un ojo? Sí, es un ojo Ok Chicos, ¿saben qué? Creo que es parte del pack de texturas Si no es del pack de texturas va a pasar algo malo Estoy casi seguro que eso, si no es del pack de texturas, no es bueno Pero yo confío que sea del pack de texturas que es la cosa más increíble que... Creo que es la luna Creo que es la luna Vale, sí Vale, lo primero que vamos a hacer es agarrar lo que hicimos en el capítulo anterior Estoy casi seguro que es la fucking luna Pero bueno, vamos a agarrar lo que hicimos en el capítulo anterior o lo que hizo Sasha No recuerdo si fue yo o fuiste tú Creo que fui yo, sí Hicimos olorcitos de magia Disculpen que tengo el inventario todo alborotado Es que entre que maté bichos en el capítulo anterior No, es que maté criaturas en el capítulo anterior y esta Frostyfur es lo mismo que esto, ¿no? Sí, y tengo hielo compacto y nieve que lo voy a meter aquí para tener más espacio en el inventario para carteos Y la roca también me la meto ¿No puedo pasar? Ah, vale Ahí está Y ahí está Vale, chicos Hoy vamos a hacer varias cosas que comunicar en una ida al Nether en un lugar que no me maten En lo posible Porque últimamente las visitas al Nether han sido Al Nether Con ese, ¿sabes? Las visitas al Nether han sido lo peor que se puedan imaginar Voy a... No, aquí no Muñecos de nieve por el momento no voy a hacer Aunque tengo calabaza Podría ser un muñecito de... Vale Podría ser... Me había olvidado de que podía hacer eso Necesitamos también Mutandis Y los olorcitos de magia los tengo encima, ¿no? Necesito diamantes Lo que vamos a hacer hoy es esto Un cáliz Y el cáliz lleno de sopa de redstone Que la sopa de redstone se hace de esta forma Así que no lo vamos a resenar Se hace con lengua de perro y gota de suerte Que la gota de suerte se hace con todo esto dentro de un crisol Y este de aquí, la lágrima esta, se hace de esta forma en una destilería Y la destilería Todavía no la tenemos Es esto de aquí Sí, es una... Es una brutalidad Vale, pero... Todo por una lágrima Todo por una lágrima, sí, exacto Como escuchaste Pero la destilería es algo que teníamos que hacer Y yo me había olvidado completamente de ella Así que... Pero antes de hacer todo ese menjunje que vino recién Tenemos a Sasha bailando del otro lado Vamos a hacer esto de aquí Que es el cáliz Que se hace con una piedra armonizada Que la piedra armonizada se hace con un cubo de lava Y un diamante Y el olorcito Por eso mismo, chicos En el episodio de hoy nos vamos al Nether ¿Qué les parece? Para conseguir lava A punta pala Es un infierno Es un infierno Lo voy a pasar mal Vale, ¿por qué? Porque en el Nether... Vamos a hacer lo siguiente ¿Te gustaban esos gusonitos? ¿Los que viste recién? Sí Vale Sí, ya ya Como que ya lo entendí Vamos a hacer que sea de idea Porque algo que nunca entendí del Minecraft bien Es que si en el Nether se seguían las reglas de día a noche ¿Está lagueando? Vale ¿Por qué está lagueando tanto? Y ahora Vale, chicos Ya volvimos No estás moviendo nada, ¿no? No Ahí lo... A volver loco el juego Miren, chicos Voy a dormir Y lo único que me falta Es que me salga la sombra ahora sí Otra vez No sé, hay un fantasma en el Minecraft Madre mía Es como que... Algo... El Minecraft está raro hoy Vale Ya volvimos Otra vez Algo muy raro le está pasando al Minecraft Así que tratemos de no exigirle tanto Igual la idea al Nether la dejamos para el capítulo que viene Porque he visto... Ah No, no es eso Igual un poquito así por lo que apareció ahí atrás Eh... Vale Un genio de agua, ¿sabes? Maldito es... Genw Que estos tiraban agua Y no quiero que me rompan nada la casa, ¿sabes? ¿El agua rompe goza? Eh... Y mira, si te la tiran a mucha presión Sí, en la vida real Esto no me acuerdo que hacían Pero no... Mira, si por lo menos No me inundan la casa el día de hoy Estaría más que satisfecho Y es que le están agarrando unos parones al Minecraft Que no son ni medio normales Vale Eh... Les cuento Antes de iniciar el capítulo Algo de planta Ahí siguen los cien pies Es que... Eh... Es tratar de avanzar en algo Que estoy rodeado de enemigos Miren... Con solo ver el minimapa Uno se da cuenta que... Oye, de acá no salgo O me petan algo Sí, está lleno de rojos Sí, los puntitos rojos Son todos enemigos Sí, sí A mí me agarra Bueno... Bueno... ¿Qué le pasa? Así que vamos a agarrar Los materiales de construcción Me lo dice como... Por lo menos vamos a poder Construir un poquito Sí, pero yo te enseñé hace poco Lo del minimapa Y es... No, en color rojo Es obvio que representan enemigos Cualquier bebé Se me... Bebé Se me da cuenta Bebé ¿Saben chicos? La que dice bebé Está escuchando K-pop Del lado mío, ¿saben? Sí ¿Algún problema? Sí, muchos Pero son tantos Que no podría ni contarlos Pero bueno No importa, está de mi lado Está de mi lado ¿Saben? Se dueñó de la mitad De... Mi escritorio ¿Saben? Así Así conquista el mundo La chica esta Pero... Hay que ver Vamos a hacer así Ahí está Quiero por lo menos Dejar un poquito más De la casa construida En mi pared Ay, por fin Por fin haces algo En tu casa Por favor Por fin haces algo En tu casa Mira, Sasha El día que tengas Una casa tan grande En Minecraft Fliparé Y te la vendes ¿Vos no te la dejaste hacer? No te la dejaste hacer ¿Saben chicos? Ella quería hacer tipo... Una casita para ustedes B de Vegetta ¿Saben? Pero nunca vio las... No quiero hacer esa casa No, no es que no quieras hacer esa casa Quieres hacer un tipo B de Vegetta Dice No Bueno, parecido a lo que hizo Vegetta Que es hacer una casa para los suscriptores ¿Cuál es el único problema? Que haga una casa más genial Vale Que ya... Bueno Más genial Un poquito difícil Pero bueno De que haga una casa Vegetta En Minecraft Es como si se hiciera una casa diseñador Para que sepas Así que pi... Vamos a ver Cuando le haga la casa Y se quede con la boca abierta Después... Mira Le voy a grabar Lo voy a grabar Miren Le voy a dar... No sé Le voy a cazar la boca Le voy a dar 3 meses 3 meses Y va a venir diciendo La mamá Tuve un problema con la casa ¿Saben? Y yo voy a decir Es más Le voy a enseñar A utilizar Ahora después que termine Esta tanda de 2 videos Para mañana Pasado Vendría a ser Le voy a enseñar Cómo utilizar El Wordedit Y... La... La carpeta Sabes Donde están los mapas Creo que ya aprendió Suficiente para Entender cómo se hacen las cosas Pero por si la mosca Le tendría que dar Un repugio a eso ¿Saben? Un repugio Un repugio Repugio no se dice ¿No? Repugio para empanadas Repugio sin de las empanadas Vale Ahí estamos Ahí estamos Tiene hambre Me da risa porque Le gustó ver como ella No como jugaba Sino ver como sufría ¿Saben? Y aparte Es más para reírse Que para No sé Hacer algo Yo me la paso mejor En Minecraft Mira Si hay Muchos de mis videos Que por cierto Te recomendaría Que veas una de mis series Para lo menos Para que sepas Cómo se juega un poquito A mí me tranquiliza El ruido De por bloques ¿Viste? Que se escucha Cuando pones un bloque ¿Nadie te dijo Que sos un poquito raro? Un poquito Desde hace años Que me lo vienen diciendo Pero bueno Medio, eh Medio raro Medio Medio Del ojo para el costado No, ¿no? No Madre mía Es allá Igual Acá hay algo Que hice mal Creo Ah, no Si esta es la primera Parte de la casa ¿Ya pillás el concepto? ¿Sabés cómo viene? No sé Mirá el minimapa ¿Vos haces tus ideas locas? Básicamente Son habitaciones Para mods Y habitaciones Y habitaciones Para invitados Que voy a tener Varios invitados En esta serie Es más Voy a tener Una planta mutante Que me voy a fijar Cómo se craftea Una planta mutante ¿Sabes? Después de los cerditos Que vi Voy a tener Ranas Ranas Sapos Ah, tengo que hacerme esto Que se hace Con Uff Igual necesito más Olorcitos De eso ¿Sabés? ¿Le puedo dar un spoiler? Sí, dales un spoiler No sé qué spoiler Pero dales un spoiler Lo que hice Lo que hice ayer Ah, cierto Vale Pero Me dice mutantes Y me imagino Lo que hice ayer Porque Él descargó algo ¿Cómo se llama? Vale Les cuento yo La primera parte Ustedes saben Que yo estoy haciendo Series de Minecraft Y pack de mods Con todos los mods Que hay en Minecraft Para la 1.7.10 Termino eso Y empiezo Con las otras versiones De Minecraft Hasta ahí va todo bien Yo me tomo mi tiempo Para hacer los packs de mods Para mis series Para la que están viendo Estuve en más o menos Medio año Preparándolo El pack de mods Este Y ya vieron Que me dio fallos Hubo uno Que estuve Que se yo Cinco días Trabajando en él Y le dije Mira Sasha Hay un pack de mods Bonito que hice Que va mucho Con tu personalidad Y que me Le acabo de cagar De una forma Que no es normal acá Bueno Y Le dije Si querés Juegalo Comienza un mundo ahí Y Y le empecé a jugar Y diles lo que pasó No sabes Había Un montón De Cerditos Bailando Breakdance Así Girando En el suelo Sí Girando Sí Sí Y había arañas Con cabeza De mujer No Eran de mujer Creo Después Agua Con algo verde Fluor Que supongo Que Es el agua Donde Mutaron ¿No? No 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 Son los mismos Mods O sea Algo tiene Lo verde Algo tiene La serie Se va a llamar Stranger Craft La preparé Para dentro De dos años Imagínense Y está En la secuela Primero Viene en la serie Futurista Que eso ya tengo Más o menos Preparado El pack de mods Más o menos Porque Saben que Entre mod y mod Le termino metiendo Cualquier cosa A cualquiera De los minecraft Y termino Cambiando los planes Por completo Pero creo que Esa serie Ya casi está Igual Ese pack De mods El del futurista Vos ya lo probaste Una vez Y no te acordás Fue Ese Que el Wither Estaba Te salió Un Wither Ahí en medio De la nada Así que Eso chicos Igualmente Tengo Un par De mensajes Muchas gracias A Shigit O Peri Como quieran Llamarlo Que Para racionalizar Su propio Nombre Pero bueno Muchas gracias A él Muchas gracias A Dario Craft Y a Sama Gamer Por Las colaboraciones Que tuvieron Conmigo Para ayudarme A armar Packs de mods En los últimos Meses Y Que más Que más Que más Y Darles la bienvenida A todos A una nueva Red social Que implementó Un amigo Que en este caso Sería Peri Bueno Hasta aquí Llegaron Todos los bloques Sabes Todo lo que había recogido Antes del episodio Básicamente Es una red social Parecida A lo que es ¿Cómo puede ser? Yo no sé mucho De redes sociales Yo tengo facebook Nada más No sé Me gustó Es como Se pueden subir Fotos, videos Chatear No Fui yo Que me caí Se puede Hacer prácticamente De todo En las redes sociales Así que Está buena Hicieron un Uno con mis fotos Ah Pusimos las fotos De ella En tanga No Pusimos las fotos De ella En 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 el grupo En la carátula Del grupo En algo Que es como La carátula Del grupo No sé Y Está buena Si yo diría Que es una Porquería Hubieron redes sociales Que fueron Porquerías Y que no prosperaron Pero esa estuvo Bastante buena Pienso que está buena No sé Habría que ver Cómo Cómo terminan Igual me imagino Que va a ser Algo tipo Messenger Que va a durar Unos años Y después Se va a perder En el tiempo ¿Vos llegaste a usar MSN? Si ¿Y cómo Cómo te supo? Al principio bien Pero después Lo borraron ¿Lo borraron? No lo borraron Pero borraron Como estaba antes Antes se podía Ponerse Esas caritas grandes Que hacían ruido Es el que ¿Nunca mandaste Caritas con ruido? No Nunca usé MSN Como tal Fue Bueno No es de este mundo Yo usaba Esos Esos Cosos Y eran geniales Porque hacían ruidos Había uno Que le daba besos A la pantalla Estaban geniales Ah Emoticones Lo que eran los emojis Sí Los emojis Pero eran geniales Porque eran Por ejemplo Había uno Del beso Que Primero era chiquito Y después Se iba agrandando Así Me saca la La mano De la pantalla Hija Y después Te daba un beso En la pantalla Y hacían Muah Sí Y querrías hacer eso En Igual Este ¿Quién dice? Tal vez edito Por primera vez Un video mío Y le pongo ahí El efecto Todo el efecto Del beso En la pantalla Cuando vos hiciste eso Con la mano Claro Sí Igual no creo que pase Ni acá Ni en China Sabes Pero bueno Sigue Sigue probando Y bueno chicos Todavía no averigüe Cómo funciona esto Para crear tus propias puertas Que Esto no sé Si lo llegaste a ver Vos allá Que Puedes poner aquí Materiales Como esto Esto Y algún otro bloque Bueno Vamos a poner este Este Y Podés Ponerle sonido A la puerta El único problema Es que no sé Cuál es Vale Vamos a ponerle esto Y podemos crear una puerta De los materiales Que nosotros queramos Ay que bonita Pero el tema Pero el tema es que No sé cuál Cuál es el botón Que tengo que apretar Para que se abra Como una puerta De normal Sabes Y no sé Dónde está la puerta Ahora Madre mía Puerta Me cago en todo En serio Esto me va a sacar Un que asma Es que la puerta Está aquí No es normal Lo que les pasa A estas puertas Igual Algún día Termino de comprender Le subí la review Al mod Y le dije Ustedes averigüen Cómo hacerlo Y ya Me imagino que Ninguno de los que vieron La review Lo habrá sacado Porque yo que la hice No lo saqué todavía Voy a desechar Esta puerta ¿Saben? Es un mod Que está bueno Es el mismo mod Que hace que Estén esas puertas Y que estas puertas Se cierren así ¿Ves? De a dos Está bueno Está bueno Parece un castillo Estoy haciendo Una mansión de terror Mira Lo que va a pasar Es que yo voy a Secuestrar a aldeanos De allá Voy a traer Del bosque Que está por allá Vale Del bosque Que está por Aquí Me voy a traer Goblins Y voy a tener Esclavos Trabajando en la parte De abajo Este es el castillo Que tiene piedra De lente Ah Por cierto Gracias Sella Sos un amor Gracias por hacerme acordar Claro Hay Endzone Aquí Que la quiero usar De decoración Pero no me acuerdo Como se llamaba Bosque Mansión Bosque Mansión Del transporte Madre mía Que no se me bugue otra vez Porque me cago en todo Ah Ese es el mismo símbolo Que nos apareció Mira Mira tú Acercate Acercate ¿Es el mismo? Sí ¿Ves? Ah ¿Vaya? Es por el pack de texturas Entonces Igual La piedra de lenda Que hay dentro Igual Usó el chisel Porque es un poquitín Distinta A lo que uno está acostumbrado Con el pack de texturas Ya lo van a ver En cuanto encuentre La fucking entrada Que suerte Que tú no estás Uff Que tú no estás Escuchando Lo que yo estoy Escuchando aquí adentro Porque no es Ni medio normal Madre mía El sol me gusta ¿Sabes? Es como el sol Más grande Que he visto en mi vida Vale Aquí está la entrada ¿Ves? Que yo ya me llevé Un poco Esto era una dungeon ¿Ves? Y esto es lo que tiene La piedra de lenda Eso Eso Vale Es ¡Ostras! ¡Ay! ¿Qué es eso? La abuela de la tanga La abuela de la tanga Y acá está Es un toro Es un toro Que abre la boca de costado Se rompe la cara Madre mía Y aquí hay un problemita Que creo que Aquí abajo Hay vacío Ah no Madre mía Y yo jugándome la sabe Parándome sobre el bloque Que no me tengo que parar Vamos a tratar De llevarnos toda esta piedra Igual Con esto se pica más rápido Esta era una dungeon De varios pisos Con mucha piedra de lenda Pero no sé Si los pisos de abajo Tienen Tienen para llevarse esto La piedra de lenda No es tan útil Bah no sé Ya no me animo A decirlo De los packs De mods Porque Aquí la he pasado Terriblemente mal O sea Ella todavía no vio Los sapos Pero si ¿Querés ver los sapos? No gracias Si son malos No Los sapos verdes Sí Sí porque estás jugando Pero si yo llego De jugarlo Los sapos verdes De la muerte Es que Acá hay un mod Metido Que hace que Cada determinada cantidad De enemigos Salgan enemigos Jefes con habilidades Especiales ¿Como los cien pies esos? Eh no Esos no Esos ¿Venían jefes? Sí Esos venían jefes De fábrica Y bueno Los cien pies No sé si me llegaron A matar No 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 Te sacaron mucha vida Y estabas a punto De morir Pero son unas bestias Pardas Igual Tengo que plantearme Mucho Como seguirle A continuación De la serie Quiero tener Si vamos a Lent Vamos a tratar De conseguir los niveles Despedir Joder Uno de estas No 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 Encima jefe Ostras Es para el otro lado De la salida De aquí no salgo De acá no salgo De acá no salgo De acá no salgo Uh bueno Por lo menos Este era mío No No era mío Aquí he salido Ostras Hay jefe también Bueno Muy bien Tengo una suerte De salir Sí ¿Me siguen? No no me siguen Bueno Es que no sé ¿Por qué no trajiste la espadita esa que te hace volar? A ver Así te ibas Está en el otro pack de mods Está en la otra serie Oh ¿En serio? Sí No estoy tan avanzado en esta serie como para volar y tener habilidades de dioses O sea Me cago en todo y hay que seguir subiendo Igual me dejé comida acá Porque tenía lleno el inventario y por primera vez Vale ¿Y esto de aquí abajo qué es? Alfombra Igual alfombra roja Esta está buena A ver No Mejor no Mejor no Madre mía Sasha Vale Ahora Vamos a terminar de recoger El resto de piedra de Lend que tenemos Y nos vamos directos al Nether Que no No se diga más Saben chicos Que no es No es lo que me gusta utilizar cámara En mis videos Pero como está Sasha Y ella Le hace ilusión Poder Tener un contacto más útil con ustedes Más carnal A ver carnal Carnal Madre mía Más como cercano Cercano está Cercano del tercer tipo Del tercer tipo Que Nada Esos chistes malos que hago yo Sí Vale Vale Vamos a terminar de sacar esto Igual no tengo más espacio en el inventario No Vamos a sacar estas plumas Que son plumas blancas Dime tú Que pollo deja plumas Igual tendrían que ser Todas las plumas de pollo blanca ¿No? Una paloma Una paloma Una paloma Madre mía Hoy Sasha conoció el Unicenter Muchos que sean de Argentina Vale Lo conocías desde antes ¿No? Sí Pero No Se estuvo sacando No lo acordaba Se estuvo sacando un montón de fotitos ahí Otra vez ¿No? Vale Igual me están diciendo que voy a terminar usando el teleport Vale Me voy de aquí lo más rápido que se pueda Donde llegue a un lugar seguro voy a usar el teleport Y Ya va a estar Madre mía el dragoncito Me cago en el dragoncito No craces Hijo de tu tía Igual llego a la casa antes de lo que esperamos No sé Ah y tenés todo el miedo Sí ya sé ya sé Ya sé estoy a cero de vida Pero como tengo resistencia Que es otro mod que metí Una resistencia aumentada Puedo estar así Sin morir Un ratito nada más Pero bueno Que se me empiecen a regenerar los corazones Porque estoy más muerto que muerto Ahí está Vale Volvemos a la casa ¿Y por qué tenés flojos de esqueletitos arriba de la vida? Eso es la comida Sí ya sé Es un pack de mods de terror No es necesario Creo que tengo que ir aquí O no ¿Sabes? O no O no tenía que venir aquí ¿Dónde corno estoy? Vale Vamos a usar la camita Y ahora nos fijamos Dónde corno está Ah en la camita Ahí está la camita kawaii No pero no Tiene hambre Vale ¿Dónde corno estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ostras! Bueno Igual Hoy no vuelvo a mi casa ¿Saben? Porque es un bioma distinto ¡Basta! Vale Vamos a ver si puedo A ver ¿Cómo se llama? Y mi casa Mi casa está aquí Vale ¿Cómo se llama esto? Es un punto de muerte Tengo que ir a mi bosque Vale M E M White points Y hay uno que dice Mi bosque Que tiene que estar por aquí Mi bosque acá Debe transportarse Y ahí tendría que haber llegado Listo Mi bosque Uff Siguen estos de aquí ¿Para qué lado? Justo donde están los bichos ¿Sabes? Puedo tener más mala ¿Por qué me la están colocando otra vez? Todo porque quería Estos tiran lava azul ¿Sabes? La lava azul Más que la lava normal Es tipo el Amaterasu del juego No tienes ni idea Ah sí Sí Tú Tú Ni bola que me da ¿Saben? Llega un punto en que Sasha se cansa de hablar Queda en estado Espasmódico No No Me canso de escucharte Vale Entonces Habla Yo llevo mis oídos Habla un poquito tú Si puedes ¿Y de qué voy a hablar? Nada De cómo es tu vivencia ¿Qué hiciste hoy? Hoy El pie te lo di Me comí Un postre Dos Dos postres Uno de Cacitas Oreo Y otro de Chocotorta Lo único en lo que piensas ¿Saben? En la comida Pero la comida dulce Comida dulce No le gusta Otro tipo de comida ¿Saben? Yo comería Cenaría Almozaría Todo dulce Ahí estamos ¿Saben? Una atrás de la otra Ven, ven, ven Uuuu Vale Venimos aquí Dejamos Esto Y Esto Y ahora Supuestamente Si no se nos fue El tiempo De la grabación Que aún falta Vale Vamos a irnos Al Nether Directos Tengo Un balde Igual Me voy a hacer más Porque Nobleza obliga En realidad No, pero bueno Ah, esto es lo que te decía De hierro ¿Sabes? Que aquí Estos son bloques De hierro Que no No encontraba hierro En el capítulo Que hizo ellos ¿Cuándo tuvieron esta forma? Los bloques Los bloques de hierro Son así como Como Triangulitos No cuadranitos Triangulitos Como rectángulitos Tú te estás metiendo En el salseo Tú sola ¿Sabes? Como rectángulitos Iba parecido Al ¿Cómo era el parecido? ¿El que era parecido? ¿Cómo se llamaba? No sé Ah, chicos Por cierto ¿Se acuerdan Lo que dije De Karmaland En el último episodio? Bueno Sí, era cierto No 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 siguió Por lo que habíamos dicho Pero bueno Nada Que a ella también Le gusta el chimento Sabía que Iba a saltar Cuando dijera eso Eh Nada Que unos youtubers Muy famosos Estaban haciendo Una serie Que se llamaba Karmaland Que lo petaba Estaba la verdad Muy buena Pero Por discusiones Internas No No siguió Lamentablemente De grupo ¿Sabes? Ajá Y este Era el martirio Con eficiencia ¿Sabes? Ajá Ah, ma Bueno Hay un poquito De lag Me cuentan Igual le doy Con esto Y listo ¿Y por qué tienen cadena? Eh Son bloques Del nether Son Obsidiana Es obsidiana Sí, ya sé Es el pack El pack de texturas O sea No me lo hagas No me lo hagas No me lo hagas enfrentar Porque si no Terminamos mal O sea La mayoría de los bloques Cambian por eso Bueno La mayoría que Vemos En Minecraft normal Eso me lo complico No No te lo complico Es que Si uno lee Obsidiana Ahí arriba Se da cuenta ¿Sabes? Bueno A ver Recordá que yo No tengo anteojos Ah bueno Por cierto Esta es más pichicata Que yo Así que Si alguno pregunta Es por eso Vale No me gustan los anteojos No me quedan Vale Vamos a ir A un lugar donde Supongo Que si planto un portal Gracias Si planto un portal Un portal Un portal Del nether No voy a aparecer En el mismo Un chinito Un chinito No no Coreano Por escuchar música K-pop Ah y esos son Los zombies De este Minecraft Que raro Son ¿Alguna vez viste Resident Evil? Eh no Resident Evil no Eh ¿Cómo se llama? El pack De texturas Este ¿Cómo se llamaba? Eh Devil Witch No Eso Ni siquiera Sé si existe Me acaban de dar Unas botas Con caída Bueno Listo Eh Aquí robando botas Eh ¿Cómo se llama? Es una película Muy famosa No La que la chica Va a un mundo Distinto Y Se matan Entre Hay mutantes Y cosas raras Eh Silent Hill Silent Hill Si no la vi ¿Viste? No la vi Toda esa aplicación Y no la vi Vale Eh Si dejas de Correrme el teclado ¿Sabes? Te lo agradecería De sobremanera Vale Ahí está Uno Uno Dos Tres Cuatro ¿Sabías que solo se necesita esto Para armar un portal Al No? Bueno Y alguien con un poquitín Más de cabeza Que yo ¿Sabes? ¿Qué había aquí? ¿Por qué esto Ha hecho aquí? ¿Yo no hice esto? ¿Qué fue el obstinado Que construyó algo aquí De la nada Y Qué raro Pero yo construí algo aquí No Bueno Ahí vamos Qué raro Sí Sí Qué raro Yo no No recuerdo Va De haber construido nada aquí Pero bueno Ostras Desplodiciendo bloques ¿Sabes? Ahora que los bloques No me Ah Cierto Tu casita ¿No? Ahora te recordás Me iba a hacer una mini casa Para escapar de los monstruos Pero Hija de su tía Vale Así que Vamos Entramos al Nether Nos quedamos con la lava Que es más o menos Un poquito También podría haberme metido En una cuerda En una cuerda En una cuerda Ajá No te metes en una cuerda No Fácil Me voy a La película De un ratoncito Duro de cazar Invento un aparato No te ves películas Que no miran nadie Perdón 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 Un ratoncito Duro de cazar Es uno de los Best sellers Más Esperados de su tiempo Y una de las mejores Películas que existen Así que Lávate la boca Antes de hablar De un ratoncito No voy a preguntarle a cualquier persona Y no vas a ver Qué es eso Chicos Hoy supuestamente Iba a ver una película Que consaya Después de De esto Que vamos a hacer Pero me parece Que vamos a ir a ver Directamente Un ratoncito Duro de cazar ¿Sabes? ¿Qué es eso? Si ustedes vieron Esta película Comenten abajo Si la vieron A un ratón Quien no va a ver A ver si tengo razón o no Qué leche se está pasando Nadie vio esa película ¿Quién la conoce? ¿Quién la cuna? Sasha Es la película de comedia Una de las mejoras Con los hermanos Esos alemanes ¿Quién no conoce A esos hermanos alemanes? Mira Mira Sasha Mira La tuviste que haber visto Es de un ratoncito Muy mono Que le hace la vida imposible A dos tipos Adentro de una casa Una casa Que por cierto Era una La Rue perdida Toma ya Sí, sí Me acuerdo De esas pelotoneses Y no me acuerdo De otras cosas Más importantes Por ejemplo ¿Cuándo es mi cumpleaños? No tengo ni puta idea Tampoco sé Si me dijeron Alguna vez Cuando era tu cumpleaños ¿Qué no? Te invité a mi cumpleaños Ah sí Pero tampoco sé En qué día vivo Así que Mucho de eso No importa Y tenés la tarjetita De cuando es mi cumpleaños Para recordarte ¿La tengo? Hasta tiene almanaque Si yo no estoy apretando cosas Tiene almanaque Mi tarjetita Le puse a propósito El almanaque Para que no se olviden Vale Y vengo yo y me olvido Qué desconsiderado que soy Madre mía Bueno Vamos a terminar El episodio de hoy chicos Por todo alto Me voy a ir aquí Vale Y rogar porque me haya tocado Un mejor lugar Y escuchando K-pop Esto no es muy buen augurio Para ir al Nether Sasha baja eso Baja eso En el mismo lugar ¿No? En el mismo fucking lugar En el que estaba No me vuelvas a teletransportar Al Mira No 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 seas malo No seas malo Basta Ya me están pegando ¿Sabes? No me vuelvo a mi casa Ah puedo caminar por aquí Ah Ustos Bueno No di un paso Y ya está muerto Más o menos No di un paso Y tengo dos cabezas Con lag Persiguiendome Madre mía Tengo que encontrar lava No sé Tengo que encontrar lava En algún lado Solo que no veo Lo único que quiero es lava Y no que esté A una caída De cincuenta Me acaba de Me está atravesando fuego ¿Sabes? Ostras Ahí hay lava Bueno No es la lava que yo estaba buscando Necesito lava inmóvil Ostras La caída Ostras Bueno 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 Esto es lava ¿No? Ahí tengo Uno de lava Igual uno de lava Para lo que quería hoy Me sirve ¿Sabes? Gracias chicos Nos vemos la próxima Un besazo Ahora quiero ver si no te matan Entrando Entrando en el portal ¿No? Porque ese bicho Te deja Es lo que se Ostras Igual no estás escuchando Lo que estoy escuchando yo Ah Estoy escuchando Imita el ruido ¿Dónde estoy? ¿Por qué me sigue atacando El bicho Este Este básicamente Perdón Gracias Bueno Por lo menos Salí Siguen apareciendo De esos bichos Tengo que volver a mi casa El tema es que no sé Donde estoy Vale Bueno No salí tan lejos Como esperaba salir Es Es Una suerte Ponele ¿No? Un poquito De suerte Ajá Un poquito Ponele Madre mía Se haya Hubiese sido bueno Que hubiese jugado vos Y que te hubiese tocado Ir al Nether a ti ¿Sabes? No No salió bueno Digo así de risas Que me la ¿Por qué están huyendo? Mira Los videos que hago yo Ya te digo No tienen sentido Por eso Es más reírse De mis pavadas Que otra cosa Vale Y bueno Bueno no Hay una cosa chicos Que les voy a decir Que hay un Cuando consigamos Todos los ingredientes O todas las cosas Que Cinco cosas Que se puedan poner Sobre el pedestal Mágico Del Witchery Que igual van a ser Dentro de bastantes Episodios A como vamos Voy a sacar Un huevo Del creativo Que nos va a permitir Que nos va a permitir Tener constantemente El pedestal cargado Porque si podemos Completar el mod Witchery Totalmente Es imposible Es imposible Básicamente Porque son una cantidad De pociones Y cosas raras Que no tienen nombre Y que me está empezando A poner un poquito Nervioso La güera esta Vale También tengo que Y mira como estoy Dejando la montaña Antes llegaba hasta acá La montaña ¿Sabes? Joder Y Sasha Sasha está en la susta ¿Saben? Como que Va y no vuelve Y se queda allá Gracias Sasha Eres un amor Y se me está volviendo A la guiar Así que Posiblemente Grabe solo este episodio Hoy Y Sasha Se ponga a hacer Su Mi casita Para ustedes Su casita Para ustedes No es de nada especial Nada Pero ya ella por mi Y ya tiene mucho cariño Para ustedes Esta cena de amor Y cariño Y temora Vale Por cierto Le voy a enseñar A hacer mapas Les vuelvo a recordar Que dentro de mi canal Hay varios mapas Que hice yo Bueno Creo que hay uno solo O dos Que hice yo Que lo pueden descargar Son free to play Y también vienen Con packs de mods Así que Pueden jugarlos Básicamente Ahora voy a Tratar de craftear Lo primero que se me venga en mente Voy a Craftear el Kali Ah no Necesitaba Dos de la lava Bueno Puedo hacer una de las piedras Que era con Olorcito Olorcito Vale Un diamante Un diamante El olorcito Y Nada más Un diamante El olorcito Y el cubo de lava Que Ah había una forma De conseguir lava Infinita Vale Ya me acordé En el siguiente capítulo Vamos a tratar De conseguir eso Vale Y para hacer el candelabro Que va a ser lo que vamos a hacer Necesito Tres antorchas Y hierro Vale Básicamente fácil Un Dos Tres Y Las antorchas Las tengo encima Así que No hay problema Metemos Antorchas Tres Igual para cada cosa Que hay que hacer En Witchery Tardamos un episodio Imagínense Que el tipo Que hizo la review Del witchery Estuvo cinco horas De review Constante Así que No sé Tú me Ah no No Porque necesito La piedra El olorcito A la piedra Y tenemos muchachos El candelabro Y este candelabro Ven aquí hijo No te muevas Ahí estamos Hay un pelín Más de lag De lo normal Igual El witchery Ah otra cosa Que les tenía que decir Las versiones Últimas Del witchery Hacen que Cada una determinada Cantidad de tiempos Haya un Como un lagazo Así De repentino Que fue lo que Sufrimos con sasha Igual el movimiento Del personaje No es Lo del movimiento De repentino Pero bueno No le prestas atención Si ves cosas raras Tú Haz lo mismo que yo Pasa de ellas Vale Metemos esto aquí El altar Y ahí tenemos El candelabro Vale Ahí tenemos el altar Y se supone Que el altar Ahora tuvo que haber subido Su capacidad Por tres Así que nada chicos Vamos a sacarnos Una fotito Aquí Tú no Espero que les haya gustado Mucho el episodio Denle un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De Terraria Craft Con Archie Y la maos Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Muah Muah Un saludo Un saludo